Yeah, esto es aquí, 2014, México, y dice así No sé si soy yo que lo merece o me tropecé, si por ti yo recé cuando me enamoré de ti No sé en qué pensé, no sé si eso parece que tu de amor es lo que carece Después de llevarte escrita en mi pincel, luego tú me fallaste Si puedo observar lo que antes no podía hacer, ahora que me caí me levanté Fumar de lágrimas creé, antes creía en el amor, ahora solo en la fe He vio del desamor en mi parte, si mi corazón resiste, ¿qué hiciste? A las cartas que te escribí, que te di con toda el alma No te lo regresaré hablando mal de ti, pero sí, con el karma, no mirarás el trama Si solo ves hasta aquí la novela, al no verla en vela me dejaste La flama de amor, con un sopido la apagaste, le echaste gasolina y la quemaste Si canto dolor, tú me ocasionaste, le deseo lo mejor al próximo Porque a todos los que dijiste que amaste, solo lo lastimaste, tú misma te engañaste No sé si me equivoques y en verdad te descuidé, dime en qué fallé Si hubiera sabido futuro, la mierda te hubiera mandado Solo me quedan mis lágrimas, aquellas que me provocaste cuando tú me cortaste Aquellas que me donaste porque de amor solo me ilusionaste Si te acuerdas de mí, porque esta canción escuchaste Y qué triste, que tú sola te quedaste Con un no siento nada, solucionaste, tú misma te fallaste Dime qué le puedo hacer si tu amor no vas a tener ¿Qué quieres volver? Lo siento, ya no te puedo creer Ya no te quiero ni ver, más claro no te lo puedo dejar Desapareceré de este mundo para que no me puedas encontrar Quien se cansara primero, yo de esconderme o tú de buscar Yo de esconderme o tú de buscar Si tanto dolor tú me ocasionaste, le deseo lo mejor al próximo Porque a todos los que dijiste que amaste, solo lo lastimaste Tú misma te engañaste Si tanto dolor tú me ocasionaste, le deseo lo mejor al próximo Porque a todos los que dijiste que amaste, solo lo lastimaste Tú misma te engañaste